Aquí veremos el uso del comando View. Este comando es una alternativa al ViewCube. Aunque es muy útil, intuitivo y fácil de usar, si utilizamos el AutoCAD vía teclado, más que por los íconos, es decir, por comandos escritos, nos va a ser de mucha utilidad para mantener las manos cerca del teclado. El alias es la letra V y nos aparece lo que llamamos ViewManager. El ViewManager tiene posibilidades de vistas isométricas y vistas ortogonales. Para los tutoriales utilizaremos principalmente la vista SW isométrica. Basta con darle doble clic y OK. En los modelos que haremos en general, se sugiere que siempre estén a partir del 0,0, pues esto nos será de utilidad para que todos los modelos, si se manejan de manera independiente, puedan funcionar más adelante como bloques sin necesidad de crearlo directamente. Es decir, nuestro modelo puede ya automáticamente convertirse en un bloque solamente arrastrándolo al área de dibujo correspondiente. Entonces, vamos a aprovechar para ver dos métodos del trazo de una caja. El más práctico es con el comando Box. En este caso, haremos una caja y la primera esquina será a partir del 0,0. Vamos a trazar una caja con tres dimensiones distintas para que se aprecie. Vamos a hacer en esta ocasión una de 100 por 150 por una altura de 200. Y tenemos esta caja. La ventaja de modelar con cajas es que las cajas funcionan de manera dinámica. Si las seleccionamos, observaremos que tenemos varios grips. En especial, los grips triangulares nos dan la opción de escalar en ese sentido la caja. En la mayoría de nuestros tutoriales utilizaremos el modo ortogonal de dibujo para tener mayor control de las medidas y las distancias a las que movemos cada elemento y sea comprensible sin necesidad de explicar esto. El modo ortogonal se puede activar con la tecla F8. Otra de las herramientas que utilizaremos es la herramienta de estilos visuales. Como utilizo AutoCAD en inglés, esto se puede hacer con VS o UBS. Si le damos Enter nos aparece el menú de opciones visuales. Generalmente se dibuja en el 2D wireframe o modo alámbrico. Y para visualizar cómo va quedando, podemos utilizar el modo conceptual. Que dentro de los modos que nos permiten ver cómo va quedando el modelo, es el más ligero. Es el que sugiero. Entonces podemos dar otra vez VS y podemos teclar el número 2. Enter. Voy a eliminar la otra forma de hacer una caja es trazando un rectángulo. En este caso, a partir igual del 0,0, trazamos un rectángulo de 100 por 200. Enter. Y ahora tendríamos que extruirlo. Y lo voy a extruir 200. Cambiamos el estilo visual. Ahora lo vamos a hacer en modo realista. Que es muy parecido cuando los elementos no son tan complejos aún. Regresamos al modo alámbrico. Hay varias ventajas en trazar una caja de esta forma. En el caso en particular de los tutoriales, tendremos preferencia por este modo cuando en la vista 2D podemos aprovechar para generar otros dibujos en torno al rectángulo. Voy a poner un ejemplo. Me voy de nuevo al comando View con la V. Y me voy a la vista top. Como les comentaba, aunque es más práctico utilizar el ViewCube, al tener tantas opciones y al tener que utilizar un icono, no es mi preferido. Más siempre está la opción de este uso, que es una interfaz bastante amigable. Bueno, entonces vamos a trazar un rectángulo. Igual, a partir del 0,0, que es de donde se sugiere siempre empezar el dibujo. Y lo vamos a hacer de 200,200. Yo normalmente todo lo dibujo pensando en que son centímetros. Y pensemos que esta caja la quiero hacer hueca. Entonces le voy a dar Offset, o que es con la letra O. Es uno de los comandos básicos en 2D. Y voy a darle una distancia de 5. Si cambio el punto de vista, son dos rectángulos. Entonces vamos a extruir ambos rectángulos a 100. Si cambiamos el estilo visual, pues son dos cajas. Vamos a subtraer, con el comando Subtract, del exterior, Enter, el interior, Enter. Si cambiamos el estilo visual, vemos lo que se hizo. Se subtrajo de la caja externa a la caja interna. Y entonces nos quedó hueca. En este tipo de operaciones, a mi modo de ver, es más práctico utilizar rectángulos que cajas. Aunque también se podría hacer con cajas. Con esto concluimos este tutorial básico. Gracias.